Hoy llega a Colombia, procedente de la China, el equipo de ingenieros que estará a cargo del Regiotram de Occidente, una de las obras de infraestructura más grande del país. La pandemia nos ocupa en atender a los contagios, en tener una mayor expansión en camas de UCI, pero no nos distrae de los demás objetivos, de los objetivos de nuestro plan de desarrollo y entre ellos, del de dinamizar la economía, generar competitividad y generar alternativas de transporte masivo limpias, como esta gran obra, que será beneficio no solo para la región, sino que también ya es un referente para el país.